Hola, bienvenidos a un nuevo video El programa de Una Luz Menor Gracias por estar acompañándonos cada semana Y recuerda escucharlos también en Radio Mésar Alba, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, feliz de que podemos volver a contemplar, a leer, a aprender De la lectura de este libro tan interesante como es el libro La Conducción del Niño Pero antes de que entremos en eso Permíteme refrescarle la memoria a quienes nos están siguiendo en este momento Que nos pueden contactar a través de Nuestras Voces en el Desierto Si lo buscan en Facebook y en Youtube También pueden contactarnos a través de WhatsApp y Telegram Al más 1, 801-499-1334 En el correo electrónico nvdesierto.gmail.com Y por supuesto, como ya sabemos, pueden escucharlos también a través de Radio Mésar Que debe ser nuestra compañera diaria Y ya que estás ahí, dale like, me gusta, comparte y share Para que este video pueda llegar a muchísimas más personas y mantenerse en las redes Por muchísimo más tiempo porque tiene una información muy, pero muy importante Así es Dicho todo esto, ¿qué te parece si oramos? Porque son unos pocos minutos nada más Así es Bendito Padre, le agradecemos por estar junto a nosotros Permita que podamos aprender más en el día de hoy Y Señor, que podamos también ponerlos en práctica en nuestras vidas Amén Estamos en el capítulo 28 del libro La conducción del niño Por si nos querés seguir con la lectura Bajo el subtítulo No mintáis nunca Ya con el subtítulo ya ahí tenemos para hablar más que un programa Vamos a empezar a leer y dice así Los padres deberían ser modelo de veracidad Porque esta es la lección diaria que debe imprimirse en el corazón de los niños Principios inconmovibles deberían dirigir a los padres en todas las ocupaciones de la vida Especialmente la educación y enseñanza de sus hijos Aún el muchacho es conocido por sus hechos Si su conducta fuera limpia y recta Una madre que carece de discernimiento y que no sigue la dirección del Señor Puede educar a sus hijos para ser engañadores e hipócritas Los rasgos de carácter estimulados de esta manera Pueden hacerse tan permanentes que mentir sea tan natural como respirar El fingimiento se tomará por sinceridad y realidad Padres, no mintáis nunca Nunca digáis lo que no es verdad en precepto o en ejemplo Si queréis que vuestros hijos sean veraces Sed veraces vosotros mismos Sed rectos e incomovibles No debería permitirse ni una mentira por pequeña que sea Debido a que las madres están acostumbradas a mentir Los hijos siguen su ejemplo Creo que vamos a estar todo el programa analizando este pasajecito nomás Porque es muy profundo Así es Ya para arrancar nomás cuando dicen los padres deberían ser modelos de veracidad O sea Así es Personas que siempre digan la verdad son modelos Porque aunque no lo crean y aunque no lo quieran aceptar Sus hijos independientemente de la edad que tengan Aunque estén casados o no Están constantemente fijándose en cada uno En cada cosa que hacemos Exacto En cada uno de nosotros Los hijos se fijan en lo que hacen los padres Y si resulta que el padre dice Haz blanco pero él hace negro Los niños y los jóvenes y los adultos también están mirando esas cosas Es inconsecuente Y aquí decía Alba Es la lección diaria que debe imprimirse en el corazón de los niños Exacto Diariamente O sea en cada momento En cada acto lo que te enfrentes Siempre tiene que estar la verdad por delante Por más que duela Por más que incomode Por más que te haga impopular Pero la verdad tiene que estar siempre por delante Y de esa forma como decía aquí también El muchacho es conocido por sus hechos Si su conducta fuera limpia y recta También entendamos Que si la conducta del muchacho no es la mejor También va a ser conocido Pero no precisamente por lo mejor Para lo bueno Si no para lo malo Exactamente Los prontuarios los conocerán Las cárceles los conocerán Y ese tipo de cosas para nuestros hijos no las queremos Después me marqué por aquí De los rasgos de carácter Que tienen que ser estimulados de esta manera O sea O sea siendo No siendo engañadores como hablaba Exacto Y pueden hacerse permanentes O sea y el mentir puede hacerse permanente también Lo bueno y lo malo puede hacerse permanente Mira me pasó hace poco que Una Estando allí en el restaurante Una madre fue a acompañar a su hija al baño Y dejó al niño más chico Tendría unos 5 o 6 años Allí en la mesa Y dije que fuera tranquila Porque yo iba a estar allí a la vuelta Digo que se lo iba a estar vigilando Y En más de una oportunidad Quiso levantarse Viste De la silla Para ir a buscar cosas O lo que sea Y yo le pedí que regresara a su mesa Y habían otras personas Que estaban observando la situación Cuando viene la madre Lo primero que le dice el niño a la madre Dice Mamá Mamá Dice ¿A qué no sabes? Dice Un hombre me quiso raptar Como entre eso Y yo miro Como diciendo Guau No puedo creer Pero lo peor del caso No fue lo que dijo el niño Sino que la madre le creyó Sí Entonces me dijo Ay hijito estás bien Entonces nada te pasó Está todo bien No sé qué Y después me quedé pensando Digo Qué increíble Digo El niño inventó Mintió Y la madre fue inmediatamente A creer la mentira Sí En vez de indagar De preguntar Y cómo pasó Y qué fue Y quién estaba Y haberme preguntado a mí O haber preguntado a otros comensales Que estaban allí En la cercanía Creyó 100% A lo que el niño dijo Después que ellos se fueron Yo me acerqué a otra pareja Y le digo ¿Usted vio lo que pasó acá? Me dice Sí Me di cuenta De lo que pasó ahí Dice Cómo él había mentido Y cómo ella creyó O sea Lo que pasa Que esa madre También está acostumbrada a mentir Así es Está acostumbrada a decir falsedades Está acostumbrada a exagerar Está acostumbrada a minimizar Y el niño obviamente Ha mamado todo eso Dentro del hogar Y fue tan normal Para el niño decir Ese disparate Cómo fue normal Para la madre creerlo Tremendo Y por eso Lo que dice aquí también Padres No mintáis Nunca Exacto Nunca digáis Lo que no es verdad En precepto O ejemplo Exacto O sea No solo lo que sale De tu boca Sino Lo que te ven hacer Si decís Que sos cristiano Que te vean vivir Como cristiano Y por eso sigue diciendo Si queréis que vuestros hijos Sean veraces Sed veraces O sea Decir la verdad Todo el tiempo Cada uno Dice Sed rectos E inconmovibles O sea Siempre mantenerse En la verdad Y no mentir Exacto Que nadie te mueva De esa posición Dice Y no debería permitirse Ni una mentira Por pequeña que sea Estas famosas mentiritas Blancas o piadosas Así es O sea Los adultos No debemos permitirnos Y los niños Pero vos fíjate Como se derrumbarían Muchas cosas Daniel Si nosotros realmente Dijéramos la verdad Hay un montón De tradiciones Que se caerían Lo cual es importante Y ahora voy a traer A colación otra cosa Cuando está llegando Cerca de la navidad Aparece muchas veces Gente que trata De De alguna forma De desenmascarar Las mentiras Que se dicen En torno A ese evento Y nunca falta Un padre O una madre Que postea En las redes sociales Si usted quiere decirle A sus hijos Dígaselo Pero a los míos Déjelo vivir Esta ilusión No Déjelo vivir Esta mentira Mentira Y como le mentiste En eso El niño y el joven Cuando sepan la verdad Va a decir Si me mintió en esto En cuantas otras cosas Más me mintió Hasta en pequeñas cosas Claro Que daño le estamos haciendo Te das cuenta Así es Pero después nos quejamos Cuando tienen un problema Y van a consultar A las amistades Van a consultar A cualquier otra Menos venir a nosotros A consultarlo Claro No nos pueden venir A consultar No nos pueden venir A confiar en sus cosas Porque no saben Si de que en nuestra boca Va a salir verdad o mentira Así es ¿Verdad? Y se dan los casos Salvo de que Los padres mienten Con pequeñas cosas Naturales Normales como se les llama hoy Sí Ok Como decir No Voy a llamar al trabajo No me siento bien Voy a decir que estoy enfermo Sí También Después el niño va a querer Hacer lo mismo Me siento enfermo No quiero ir a la escuela Correcto Por ejemplo Correcto Me duele la panza Te dice Así es Viene alguien a casa No, decile que no estoy O atiende el teléfono No, decile que estoy ocupado No puedo atender Exacto Cuando no es verdad Exactamente Entonces con pequeñas cosas Estamos marcando a nuestros hijos ¿Para qué? Para que no O sea Para que ellos puedan seguir mintiendo Y es normal Y lo van a seguir haciendo toda la vida Exacto Fíjate que si Creas ese hábito en el niño Él lo ve que eso Si papá y mamá lo hacen Está bien Entonces yo lo puedo hacer Yo lo puedo hacer también Exacto Pero los papás y mamás Se están olvidando Que hay un Dios que todo lo mira Que todo lo oye Que todo lo registra Y que está viendo Oyendo y registrando también Las mentiras que ustedes están diciendo Y cómo están deformando El carácter de sus hijos Aquí terminaba diciendo Este pasaje Alba Debido a que las madres Están acostumbradas a mentir Los hijos siguen su ejemplo Tristísimo Habría que aclarar un poquito aquí O sea Esto fue escrito en 1897 Cuando las madres Estaban mayor tiempo con los niños Exacto Si Los padres estaban trabajando En el campo En otras actividades Y aquí yo Hoy lo traería Al día de hoy Debido a que Los padres Los padres y madres Las dos Están acostumbrados a mentir Los hijos Siguen su ejemplo Es así Y lo vemos constantemente En toda la sociedad En cada lugar Es así Es tal cual Seguimos un pasajecito más Sí Dice La falsedad es estimulada Por las palabras duras No os impacienten No os impacientéis Y ese temor ¿Qué está pasando? ¿Por qué me habla tan duro? Exacto Exacto ¿Ok? Entonces lo mismo pasa con otros hijos Se equivocan Cometen errores Sí Los cometimos nosotros también Y necesitamos ir Con amor Con cariño Sentarnos Hablar Tú sabes Que te has equivocado No deberías hacer esto Porque pasa esto Y esto Y esto Y estas son las consecuencias Y debido a que tú hiciste esto La consecuencia por esto Sería esto Exacto O sea hablarlo Entonces que haya una comunicación Que haya un respeto Entonces el niño va a aprender Ok me equivoqué Y si me equivoco Yo pago esta consecuencia Así que a partir de ahora No me tengo que equivocar Correcto El gran problema es que Cuando los adultos Nos impacientamos Al corregir la conducta De un niño Es porque nos estamos Viendo reflejados En la conducta De ese niño Y en nuestro interior Aunque no lo decimos En voz alta Se da un choque Entre ideas en que Yo le quise enseñar Esto pero le mostré esto Entonces hay un conflicto ahí Por eso dice Esto confunde Y les hace temer Decir la verdad Claro No porque si digo la verdad Me van a pegar Me van a pegar Me van a hacer esto O lo que sea Entonces no Entonces voy a mentir Voy a mentir Exactamente Y cuando mienta El consejo sería Decirle ok Tú sabes Tú mentiste No me mientas Porque Exacto Hay consecuencias Exacto O sea los padres Como adultos Tenemos que ganarnos La confianza De nuestros hijos Para que justamente No tengan necesidad De venir a mentir Sino que al contrario Puedan ser tan abiertos Con nosotros Como muchas veces Los amigos Que les dan los consejos Por la inexperiencia Que tienen los amigos Tan grande como la de ellos Los consejos generalmente No son los mejores Pero entonces Nevemos Nevemos Necesitamos nosotros Transformar nuestra forma de ser Así es Porque estamos siendo agresivos Entendamos una cosa Firmeza No puede ser confundido Con rudeza O sea Podemos hablarle firme A nuestro hijo Podemos hablarle Las cosas Con disciplina Pero eso No quiere decir Que crucemos La barrera De ser rudos De ser descorteses De ser impacientes No Ninguna de esas cosas Puede entrar en el hogar Un ejemplo también Alba Por ejemplo Es decir Si uno Si un niño dice No Me voy a ir a la casa De tal persona Ajá Pero está mintiendo Va a otro lugar Ajá Eso puede traer consecuencias Y habría que explicarle A los niños Que es lo que puede suceder Correcto Y uno quiere Los padres Necesitan saber Dónde está No porque quizás Solamente le pase algo a él Si le pasa algo A alguien de la familia Saber dónde podría buscarlo Y avisarle Que pasó cierta cosa Exacto Exacto Porque es por seguridad De cada uno O sea Por eso enseñarles A no mentir A decir la verdad Correcto Con la verdad Siempre por delante Como dijimos antes Aunque duela Aunque incomode Aunque te haga impopular Ajá La verdad Es lo mejor Pero La verdad también Es que se nos ha terminado El tiempo Se nos ha terminado el tiempo Así es Y los invitamos Para el próximo programa Que vamos a hablar Sobre honradez E integridad Wow Es el siguiente capítulo El capítulo 29 Correcto Así que que podamos Marcarlo ahí Así es Así de esa forma Vamos a poder tratar Ese tema Y profundizarlo Un poquito más Muy necesario Para estos tiempos Terminamos con una oración Querido padre Que está en los cielos Gracias le damos Infinitamente Por habernos acompañado Hasta aquí Y señor amado Ayúdenos A aferrarnos A usted Que es la verdad Para que en ningún momento Lo defraudemos Sino que Más allá De que como dijimos antes Sea impopular Nosotros podamos Mantener esa bandera Bien en alto No solo delante De nuestros hijos Sino delante De todo aquel Que nos rodee Lo pedimos Y agradecemos En el nombre de Jesús Amén y Amén 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 Amén